Si hay que prosperar, puedo sacrificar en tu altar. ¿Qué te doy? ¿Qué vale más? Y me hundo, y me hundo, y me hundo y pienso en cosas así. Si esto es el principio del fin, ¿o soy yo quien no aguanta las personas? Las personas de buen corazón no saben estas cosas. Las personas de buen corazón no dicen estas cosas. ¿Quieres ver nada? ¿Quieres mi tiempo? ¿Mi mejor novia? ¿Mi seguridad? Pero después de tanto silencio, de tantas respuestas que no supe dar. Esta vez mi gran venganza, que nadie quiere oír. Y muy pocos entenderás. Y me hundo, y me hundo, y me hundo y pienso en cosas así. Si esto es el principio del fin, ¿o soy yo quien no aguanta las personas? Las personas de buen corazón no dicen estas cosas. Las personas de buen corazón no saben estas cosas. Las personas de buen corazón no dicen estas cosas. Las personas de buen staan. Las personas de buen trabajo. Muchas personas yaleñas son nuevas que nos doomed effacias. Confiar o desconfiar No quiero entregar No sé qué entregar No quiero entregar No puedo entregar Pero debo entregar Pero debo entregar No sé qué entregar No quiero entregar Las personas de buen corazón Viven estas cosas Las personas de buen corazón Viven estas cosas Idiotas en el mercado Confiar Confiar No quiero entregar Con esta carnaval Con todo mi tiempo Con mi cordura Y con mi felicidad